El equipo subcaliforniano de la disciplina de clavados viajó al Campeonato Nacional Juvenil de Clavados con el objetivo de clasificar a los próximos nacionales con la de 2023. El evento tendrá como sede el Centro Acuático Polideportivo Metropolitano en Guadalajara, Jalisco, y se llevará a cabo del 27 al 30 de abril de este año. Con el apoyo del Instituto Subcaliforniano del Deporte, viajaron motivados los integrantes de la Selección de Clavados de Baja California Sur, la cual está integrada por Rodolfo Vázquez, Ana Camila Monroy, Daniel Salmorán, Jesús Alberto Espinosa, Aldo Raúl Hernández, Nelly Flores, Jesús Agúndez Mora y Jimena Chiapa, en compañía de los entrenadores Johandy Núñez, Denis González, Eduardo Barrios y Silvio Ariel. Se clasificarán a los nacionales con la de 2023, los 14 mejores clavadistas del país que logren cumplir con los parámetros establecidos que marca la convocatoria elaborada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Este martes en conferencia de prensa se dio a conocer el programa de actividades que el Ayuntamiento de La Paz prepara en el marco del 488 aniversario de Fundación de La Paz, donde se contempla como evento deportivo el Medio Maratón Costero. Así lo informó Guillermo Hortalejo Hernández, director del Deporte en La Paz. Comentó que el arranque de la edición 44 del Medio Maratón Costero se realizará el domingo 7 de mayo a las 7 horas en el Kiosco del Malecón. Este evento tiene tres distancias, 21 kilómetros, que es el Medio Maratón, 10 y 5 kilómetros y también las categorías infantiles, deportistas especiales y silla de ruedas, donde se espera la participación de más de 500 personas. Hortalejo Hernández agregó que este evento tiene una noble causa, ya que lo recaudado será destinado para el Refugio Municipal de las Mujeres, Hijas e Hijos en situación de violencia del Instituto Municipal de la Mujer. Paola Munibe Arzate, directora de la Dependencia, agradeció la disposición de la Dirección del Deporte por Apoyar el Refugio a través de este medio maratón e invitó a la ciudadanía a inscribirse. Este año ya el refugio cuenta con un recurso propio. Acabamos de firmar un convenio de colaboración con la CONAVIM, con la Comisión Nacional para Prevería y Realizar la Brevencia contra las Mujeres y las Niñas, que eso nos proveerá de un recurso federal también, pero desafortunadamente el recurso es suficiente y nosotros tampoco nos quedamos tranquilas con esas necesidades por cumplirse. Así que bueno, pues ahora se trata de seguir recaudando para el refugio. El refugio tiene pues una necesidad de mejorar su movilidad, es decir, la movilidad de las usuarias que aunque se encuentren guardadas, muchas veces necesitan salir a vender cuestiones de salud, cuestiones jurídicas y otro tipo de gestiones que se hacen con el acompañamiento del personal especializado. Entonces, lo que se recaude ya destinado a una bolsa que pretende mejorar las cuestiones de movilidad de las propias usuarias. Algunas son trasladadas a otros municipios o trasladadas a sus lugares de origen, muchas veces fuera de la actividad. Entonces, pues todos esos cargos que se hacen de acompañamiento con las usuarias necesitan un traslado seguro. Las y los interesados pueden inscribirse en las oficinas del Instituto Municipal de la Mujer, ubicado en Allende 171, entre Revolución y Madero. Presentando copia de identificación oficial, finalizó el director municipal del deporte. Un gran éxito concluyó el Campeonato Estatal de Béisbol U18, que se desarrolló el pasado fin de semana en el Estadio Jesús Rosas Izquierdo del Pueblo Mágico de Todos Santos. Juan Jesús Martínez Manríquez, presidente de la Asociación de Béisbol de Baja California Sur, dio a conocer que el campeonato se lo llevó el municipio de Loreto y que ahora comienzan los trabajos para conformar la mejor selección para representar al Estado en el Campeonato Nacional. Se dieron muy buenos partidos, lo cual muestra que hay cierto nivel de competencia en el Estado, entonces vamos a trabajar para conformar una buena selección para representar a Baja California Sur en el Estado de México, en este caso la sede será Toluca. Sí, pues aquí el campeón en este evento resultó ser Loreto, que de manera invicta se llevó el campeonato y Todos Santos se logró en segundo lugar, La Paz quedó en tercero, pues Mule G en cuarto. Hay una definición por la cuestión del TQV, que es el sistema de desempate que se utiliza ahora en la Federación Mexicana y que nosotros también tenemos que llevar a cabo, entonces por ahí hubo una diferencia muy pequeña entre los tres. Pelé Martínez dijo que hay muy buen nivel de béisbol en nuestro Estado y se continuará trabajando ya que se vienen otros eventos, entre ellos el Nacional de Béisbol Femenil y de la categoría U10, entre otros.